La canción en general es una reflexión sobre el dolor en la vida y cómo manejarlo, si no decís esconderlo, enseñarlo, aceptarlo... Ahí viene como la parte literal del blunt, porque una de las definiciones de un objeto que es blunt es algo que ya perdió su film, esto también me da muy como... Transcripción visual de una letra, que en este caso es Contain under the skin, There is a Universe... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 1 Era muy rápido, ιendo que внутри, en este caso es así... Se trata de una manera rápida, que en este caso loirstone reparar. Gracias.